Música 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 You bring the fire, I bring the sound Nadie se desmaya, todo el mundo es activado Este vida ha mirado, el mal de amor Esta medicina que mandó el doctor Este movimiento que te explota los sentidos Llega en tu cabeza a través de tus oídos Y si tú quieres bailar, decide brillar Que yo siento conexión contigo Ese señalito usted pa' donde va Véngase a la pista y póngase a bailar Ya no siento el tiempo así de ti, depende Pues tú sabes bien que esto se prende Si te vino a vacilar, vivo a ver, te gozar No tiene que esperar más, la gente aquí Se prende, se prende, se prende, se prende Si te vino a vacilar, vivo a ver, te gozar No tiene que esperar más, la gente aquí Se prende, se prende, se prende, se prende Se prende, se prende, se prende, se prende Si te vino a vacilar, vivo a ver, te gozar No tiene que esperar más, la gente aquí aquí Se prende, se prende, se prende, se prende La gente aquí 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!